Sigue disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Estamos de vuelta con este subespacio A Primera Hora. Nuestra entrevista central del día de hoy nos acompaña la diputada Tayluma Calderón de la circuncrición número 3 de la provincia de Santo Domingo. Bienvenida, Tayluma. Gracias, gracias. Del partido Fuerza del Pueblo. Buenos días, Tayluma. ¿Cómo estás? Estamos muy bien, gracias a Dios, agradeciendo la invitación en este tan sintonizado programa de la mañana. Claro, Tayluma, yo quiero que tú me aclares algo. ¿Cuántas diputadas tiene la Fuerza del Pueblo? O sea, mujeres. Sí, ahora mismo... Está Selineta, tú, está... Dulces Rojas, está Yudelka, está Yaniris, Rafaela, somos niurcas, somos nueve mujeres. Nueve de veinti... De veintiocho. De veintiocho diputados, ¿no? Tiene una representación. Tayluma, cuéntanos un poquito de ti, de tu llegada al Congreso, porque esta es tu primera vez. Sí, sí. Somos electa por primera vez. En el 2020 fuimos regidora del municipio de Santo Domingo Oeste y ahora recién electa diputada por el Partido de la Fuerza del Pueblo, con una maleta cargada de muchos sueños, de muchos proyectos, de que nuestros representados se sientan dignificados con nuestra representación y llevando proyectos que impactarán de manera positiva y trascendental en esa demarcación. Tayluma, ¿cuáles son esos proyectos que se han pensado para dignificar a los representados? Sí. Uno de ellos es solicitar la Ciudad Sanitaria Metropolitana del Este. Este es el nombre que hemos bautizado. Es un megaproyecto que dará acceso a la salud integral que necesitan todas esas personas de la región metropolitana y este del país, en el cual se beneficiarán los residentes del municipio de Santo Domingo Oeste, distrito municipal San Luis, municipio de Boca Chica, distrito municipal La Caleta, el municipio de Guerra y el distrito municipal Alto Viejo. Además de todas las provincias que componen la región este, porque se ha pensado en una zona estratégica que es la avenida Freddy Verascoico, Antigua Ípica, que tiene la particularidad que interconecta todos estos municipios y distritos municipales para que tengan una zona céntrica y tengan un más fácil acceso a esta importante obra de futuro para que la salud de esa demarcación crezca y además del impacto económico que surtirá, porque con esta gran infraestructura estamos hablando de un aproximado de más de 5 mil nuevas plazas de empleos que generará también. Para los residentes de la zona. Sí. Teluma, la circuncrición número 3 es una circuncrición demasiado, demasiado amplia. Cuando tú, y para que la gente más o menos entienda, lo primero que comienza es que esa circuncrición tiene 11 diputados. Ya eso te va más o menos dando una énfasis de por dónde va. Y tiene sectores como, sectores más locales como tiene Guerra, tiene San Luis, tiene Boca Chica, es muy amplia. En ese recorrido tú te has tenido que ver con una problemática muy variada. Las principales problemáticas que tú encuentras en esa circuncrición número 3, en ese día a día, ¿cuáles son las que más afectan? Mira, como bien señalas, es la circuncrición más grande de todo el país. Es una circuncrición que ha tenido un desarrollo enorme, tiene un crecimiento horizontal, vertical, muchas construcciones. Pero vemos muchas zonas de hacinamiento, vemos cómo hay mucha carencia en el término salud, vemos cómo hay mucha carencia en las infraestructuras como las calles, vemos muchas zonas donde hay mucho detrimento de las calles, además de instalaciones deportivas, carecemos de muchas instalaciones deportivas, y el problema del drenaje pluvial. Y ahora mismo, al no tener en muchos sectores calles totalmente arregladas, entonces los inbornales colapsados, viene el sistema de drenaje pluvial, entonces a poner peor la situación y en muchos lugares no se puede transitar. Ejemplo, hay una avenida muy concurrida, la avenida La Pista, que también ha sido una zona de industrias, y muchos empresarios se han ido, porque eso parece un mar cuando llega el agua. Una preguntita ahí mismo, y es como ya viendo alguna de tus respuestas. La circuncrición tiene un tema y es que tiene varios municipios dentro, por lo tanto tiene varios alcaldes, alcaldes de Boca Chica, Santo Domingo Este, San Luis. Entonces, ¿hay algún tipo de interacción, aunque obviamente no es una función tuya, pero en el territorio como una misma circuncrición, por lo menos en el tema de la alcaldía, porque tú hablaste de drenaje pluvial, que como tienes zonas colindantes, lo que tú haces es un espacio y no lo haces en el otro, si recoges la basura no lo haces en el otro, como quiera te afecta, porque son sectores colindantes. En el tema de los ayuntamientos, ¿hay algún tipo de interacción en su lógica de trabajo, en la desmarcación? Claro que sí, debe de haberla, y traje este punto a colación, porque lo estamos trabajando ahora mismo, solicitamos una cita con el alcalde del municipio de Santo Domingo Este, nosotros vemos la política como una forma de poder llegar para que se apliquen las políticas públicas, no como un tema meramente político, los alcaldes representan a otro sector partidario, pero nosotros lo que vamos es a favor, en pro de la gente, en pro de que se aplique el presupuesto, a favor de las necesidades que tiene la población, y por eso hacemos una interacción con ellos, independientemente sean de otro partido. Claro, Tayluma, tú sabes que el domingo ya se proclamó la nueva constitución, ya se firmó y se presentó, y aquí hicimos un análisis, habló un poquito ya más de política, y tú como política, de que se dejó inhabilitado al expresidente Danilo Medina, porque había cumplido ya dos periodos, dos periodos nunca más, pero aquí decíamos, pero entonces deja habilitado a Leónel Fernández, que tuvo tres, y tiene la potestad de volver. ¿Qué opinión te merece eso? Y si como nosotros hicimos el análisis aquí, tal vez el más favorecido de esta constitución modificada es el propio Leónel. Mira, a veces a mí me causa risa algunos tópicos que se toman en cuanto a la constitución, a esa nueva constitución que realmente no es nada nueva, porque Leónel estaba habilitado desde la constitución del 2015, Danilo estaba inhabilitado desde esa misma constitución, porque es que ya estaba, o sea, esa constitución, el sensacionalismo que se quiere vender, no lo tiene, porque en un 90% ya estaban consignadas todas esas conquistas, esas modificaciones a esos 10 artículos que se hicieron. O sea, no es verdad que es algo nuevo que dos periodos y nunca más. Tampoco es verdad lo de la clausa Petra, ¿por qué? Porque este partido, con su mayoría absoluta, violó el artículo 272 que te habla que cuando se toman decisiones que vayan a violar, que vayan a tocar los derechos fundamentales de los ciudadanos, tienen que irse a un referéndum, una ley que debieron darle prioridad si realmente se quiere cumplir con la población y no lo dieron. Entonces, se quiere pintar una cosa y es otra. Por eso digo que es un... ¿Pero beneficia a Leonel? Pero que desde el 2015, o sea, desde la última proclamación de la constitución que fue en el año 2015, Leonel está habilitado y Danilo no. No es nada nuevo, por eso que te digo, o sea... El Leonel se habilitó en la reforma que él hizo en el 10, porque ya él no podía seguir y luego la reforma de la constitución fue la que habilitó a Leonel, la del 10. Te hablo en el sentido de la referente de la última constitución que fue en el 2015, porque si no vamos a la constitución del 2010, no porque yo sea partidaria de la fuerza del pueblo, eso está escrito en la historia, la constitución de las décadas más recientes que tuvo un mayor consenso de la población en manos de sus representados en el Congreso Nacional fue la constitución del 2010, donde todos los sectores, los actores, estuvieron de acuerdo. Lo que no pasó con esta, a nosotros, nuestros miembros que participaron en la comisión bicameral no dejaron llevar sus propuestas. Entonces, es una forma de opresión política, es una forma de mandar un mal mensaje cuando este gobierno tuvo la oportunidad de alzarse, de benagloriarse con la gloria, porque al final se iba a aprobar, pero vamos a escuchar las propuestas de los otros partidos para que pudiera quedar en la historia que esta constitución, a pesar de su mayoría absoluta, hubiera tenido un consenso de las diferentes representaciones de los partidos políticos. Y no fue así. ¿Qué rol ha decidido la fuerza del pueblo a través de su bancada, a sus diputados, jugar en el Congreso? Y lo digo porque en el PLD no hay senadores en el Senado, pero ustedes sí tienen tres, y en la Cámara de Diputados tienen 28 diputados, siendo mayoría también de la oposición. ¿Qué rol pretenden ustedes jugar a sabiendo que como quiera siguen, el gobierno sigue siendo mayoría absoluta? Sin embargo, se probó con la misma reforma fiscal que a pesar de tener la mayoría absoluta, el pueblo no le dio la razón. Ustedes tampoco. ¿Qué va a pasar cuando se presente un proyecto que la oposición no esté de acuerdo, pero saben que ellos lo pueden aplastar con su mayoría absoluta? Exacto. Mira, lo que vamos a hacer es lo que hemos estado haciendo, y que es fijar posiciones. Nuestro partido ha sido referente de estar a la vanguardia de todas las decisiones que se están tomando desde el gobierno para nosotros tener una posición y que el pueblo pueda medir que la fuerza del pueblo está presente en todas esas decisiones. Entonces, con la reforma constitucional se expresó, el presidente Leónel Fernández dijo, en varias alocuciones, que era innecesaria, inoportuna, y entró en la ilegitimidad por la violación al artículo 272 de la ley. En la reforma fiscal, ese paquetazo impositivo que se quería proponer, también nuestro partido, en voz de nuestro presidente, el doctor Leónel Fernández dijo, que se debería repensar, y siempre haciendo una política coherente, que era necesaria la reforma, pero debía repensarse por el golpe tan fuerte que representaba para los sectores más productivos del país. Y en un momento también, el presidente dijo que había que retirarla. Y, gracias a Dios, que de una decisión sensata fue retirada por el Ejecutivo. Entonces, la fuerza del pueblo siempre ha estado al lado de los intereses más sensibles de nuestro país. Y mira este caso también, una problemática que la prensa no se ha hecho mucho eco, pero es del convenio que se hizo con los Países Bajos. Entonces, que nuestros mares están en poder de otros. De hecho, nosotros estamos haciendo un levantamiento, llamamos inclusive al embajador, que está el embajador de Países Bajos, está fuera del país en este momento, llegué en una semana, porque queremos conocer un poquito más a fondo de eso. Pero por eso lo hablaremos en otro momento. Ahora, yo tengo... En el día de hoy, nosotros como bloque y con el representante de esa secretaría, tenemos una rueda de prensa, el cual les invito a ustedes como medio que puedan participar. Ah, pero mira que interesante. Y tú sabes que a nivel político también, Tailuma, hay un ronroneo por ahí de que ya ustedes tienen como partido a la figura que va a ser el candidato para el 2028. Sin embargo, se dice dentro de ese ronroneo que ustedes están poniendo a pelear a papá y a hijo. ¿Qué hay de cierto en eso? Que ya ustedes quieren... Un grupo dice que es Lionel, otro dice que es Omar. Y que algunos, inclusive se prestan a algunos comentarios que pudieran afectar a uno o a otro cuando se les olvida que son del mismo partido y que son padre e hijo. No, usted sabe que la oposición política, o sea, eh, los dirigentes de otro partido tratan de sembrar cizañas para dividir. Son de afuera, no son de adentro. Sí, son de afuera. Pero nosotros... Seguro. Seguro, sí. Rubén Maldonado es de afuera. No, no, claro, es un dirigente importante, es un dirigente importante. Pero nosotros como partido tenemos una línea clara, estamos unificados y cuál es nuestro principal objetivo, llegar al poder. Y ahora mismo nosotros entendemos que el doctor Leónel Fernández es la figura que el país necesita ahora mismo por toda su experiencia, porque el país ahora mismo está en una crisis y necesita una persona que lo lleve de la mano. y entendemos también que Omar Fernández tiene todas las cualidades y que en su momento será presidente, como también Rafi Paz, como también muchos otros perfiles que nosotros tenemos con la calidad para ser presidente. No estamos hablando de un partido de Reyes, no estamos hablando de un partido unipresidencial, estamos hablando de un partido que tiene bien definida lo que es la democracia y eso nosotros vamos a ejecutar lo que es la democracia, pero primero tenemos nuestro candidato que es el doctor Leónel Fernández, Omar, que lo amo, lo quiero, con todas las cualidades que representa a la juventud y que también será en su momento como otros también que tenemos. Pero ya hubo un proceso democrático para elegir a Leónel Fernández como candidato. No, no estamos inmersos en eso, ahora estamos inmersos en un congreso, pero es un secreto a voces, o sea, todos estamos conscientes, puede que haya otros compañeros que tal vez tengan otros criterios porque somos democracia, somos un mundo, no vamos a tener todo un pensamiento unitario, pero en su mayoría entendemos que Leónel Fernández es la figura que nos va a llevar al poder, el que necesitamos ahora mismo. Una pregunta, también, lo mayor, teníamos aquí a Henry Meran, quien es el quien está dirigiendo la parte del congreso, ¿verdad? es sobrino de Juan Miguel. Entonces, ver el tema de cómo va el congreso en tu demarcación, si tienes alguna aspiración dentro de este mismo congreso. Sí, en este congreso nosotros no queremos tener participación a ninguna posición electiva, entendemos que estamos enfocadas en nuestra representación, en hacer una buena oposición constructiva y en trabajar por los proyectos que vayan a satisfacer las necesidades de nuestros representados y ser un soldado de nuestro partido, aportar en las mesas temáticas y seguir trabajando, pero no con aspiración a ninguna posición. Ahora mismo no. Bueno, interesante. La ILUMA fue una de las que fue a la firma del Pacto por los Animales que organizó la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales y el Listín Diario apoyando todo eso, ¿verdad, Tayluma? Claro que sí. Yo espero que cuente también con que se empiece a cumplir la ley, la ley actual que se introdujo el 4 de octubre esa misma semana por Omar Fernández, senador de ustedes, el proyecto de modificación de ley, que se pueda colocar eso y que se pueda promulgar y aprobar todo eso. Excelente. ¿Qué éxito con nosotros? Sí, está bien. Muchísimas gracias a Tayluma Calderón, diputada del Partido de la Fuerza del Pueblo en la institución número 3. Así que mucho... Me gusta ver la mujer activa. Sí, Tayluma. Y fue regidor y también hizo una labor importante e interesante. Yo apuesto a ella. Gracias por estar con nosotros, Tayluma. A ustedes, aquí se acabó, señora, el programa de hoy. Mañana que tenemos nosotros... Pausa, ¿por qué tú vas? Ah, bueno. Ah, bueno. Está bien. ¿Ya se quiere ir? No, no, está bien. Era por cuestión de tiempo. Volvemos en breve con este espacio. Consejo de ministro cuando regresemos en breve. Gracias. Gracias.